¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, desearos un feliz comienzo de semana, ¿vale? Feliz lunes a todos y que vaya la semana fantástica, ¿vale? Y sobre todo agradeceros que hemos pasado los 65.000 suscriptores, ¿vale? Muchísimas gracias de corazón porque hemos dado un salto ya de 64 a 65 y todo gracias a vosotros, ¿no? ¿Vale? Bueno, si estás entrando por primera vez te invito a que te suscribas, darle un buen like, deja un buen comentario que me interesa saber tu opinión y activa la campanita que es totalmente gratuito, ¿no? Bueno, brutales comentarios que aquí Mimi, seguir todo el mundo a Mimi, MimiS79, la cuenta de Mimi que es una pasada porque saca hemeroteca de todo tipo, ha reunido unos tweets de María Patiño de hace unos meses cuando no creía el testimonio de Rocío Carrasco y es brutal porque sabemos todo el mundo que tenemos la memoria corta y al final pasan las semanas y nos vamos olvidando y ahora lo que queda es que parece que María Patiño es la principal defensora de Rocío Carrasco pero me gustaría recordar con vosotros aquí ahora en directo, gracias a Mimi lo que pensaba realmente de esta historia de Antonio David y lo que pensaba realmente de Fidel Albiac y Rocío Carrasco, ¿no? Vamos allá chicos, fijaos, aquí lo ponemos en grandecito Mi verdad real no coincide con su vivencia, ¿vale? Esto, recordad que estos son los primeros capítulos, ¿eh? Luego ya le obligan a cambiar de opinión si no se va a la puta calle y cuidado, ¿eh? Que hace mucho frío en la casa y hay que pagar la factura, ¿no? Y la operación estética y la vacación esa en barco de puta madre los resorts y todo el rollo, eso vale mucha pasta, ese nivel de vida, ¿no? Bueno, nunca estuvo aislada de lo que sabía su prima y su familia Tal vez necesitaba buscar responsables que no existieron, ¿vale? Lo viví, pero no fue así No le querían quitar el dolor Maté por demostrar la verdad y logré probarlo Pasaron los años y poco nos creyeron Rocío no recuerda cómo ocurrió todo, ¿vale? O sea, hay un momento de la docuserie que creo que Rocío Carrasco dice María Patiño sabe la verdad, ¿no? Y ella iba contestando en Twitter diciéndole que no se entera de nada que vive en su mundo y que no recuerda nada Y unos meses después, poco más que todo lo que dice Rocío Carrasco es totalmente creíble Flipas, ¿eh? Ya no te digo que acabes creyéndote el testimonio, no Que en su día María Patiño le estaba recordando cosas que ella no recordaba o las recordaba de una manera y María Patiño se supone que tenía la verdad y meses después todo lo que diga Rocío Carrasco es verdad Fijaos estos tweets, ¿eh? Que esto queda guardado, ¿eh, colega? Rocío vive y recrea una verdad, pero no como fue Este me parece brutal, ¿vale? Este me parece brutal porque esto es una cosa que muchas veces hemos hablado, ¿no? Ella habla de episodios de hace 20 años y los va cambiando a su antojo durante, van pasando las etapas, ¿no? Es decir, en el 2005 te cuenta una cosa en el 2011 te cuenta otra cosa en el 2017 te cuenta otra cosa y esto es una cosa que es que solo hay un camino, ¿no? Y es que está escrito todo, ¿no? O sea, la verdad está escrita, ¿no? La historia está escrita Lo que no podemos hacer es cada 7, 8 años cambiarla y cambiarla a mi antojo y cambiarla a ponerme como la buena y cambiarla y poner que yo a la noche sí que hable con mi padre y al regreso las cosas y cambiarla como Fidel Alvía si fuera un Superman del mejor persona del mundo Pues aquí María Patiño dice algo que yo creo que mucha gente piensa, ¿no? Que es, Rocío vive y recrea una verdad que no es real que es la verdad que ella quiere proyectar Pero aquí María Patiño está dándonos la razón a los que dudamos de su testimonio a los que no creemos su relato, ¿no? Porque dice, vive y recrea una verdad pero no como fue Eso significa que está contando algo pero que no fue como lo está contando ella, ¿no? Falso lo que cuenta Cuidado, ¿eh? Ahí estaba contando algún relato o algo o alguna situación que le pasó y aquí María Patiño en su cuenta de Twitter oficial salta y dice Es falso lo que cuenta Cuidado, ¿eh? Chavales que se viene Está quedando muy bien la Patiño Dice Deseo de corazón la felicidad para Rocío y sus hijos Y aquí Rosa Villacastín que Rosa Villacastín no se cree el testimonio de Rocío Carrasco Yo creo que Rosa Villacastín no es que se crea tampoco el testimonio de Antonio David es que es una persona neutral que vivió una serie de circunstancias y que no puede darle la razón a Rocío Carrasco en todo y que está mintiendo Dice Si lo sabes debes contarla para que la gente la conozca Ya está bien de callar o de silenciar Haciéndolo Haciéndolo perjudicas a todos Pilar Y a los periodistas que no la conocen tan bien ¿Vale? Esto es un mensaje que le escriba Pilar Leire ¿Vale? A otra periodista Bueno, vamos aquí a seguir ¿Vale? Aquí hay otros Fijaos aquí ahora es el turno de Fidel Albiac Recordemos que Fidel Albiac hay comentarios hay muchas hemerotecas donde María Patiño decía que tenía mano en donde está corazón que tenía manos en los despachos Belén Esteban corroboró esa información del poder que tenía Fidel Albiac que era como un ser oscuro Lidia Lozano contó cosas bastante peliagudas con amenazas de por medio o sea una cosa muy loca todo esto se hablaba en sálvame y ahí nadie ni rechistaba ni ponía hostia puede ser verdad o puede ser mentira no ahí era creíble siempre atacaban a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac y como todo el mundo sabía la verdad pues todo el mundo decía sí, sí luego ¿qué pasó? que se jugaban la silla y las demandas hostia pues vamos a cambiar de opinión ¿no? Mira insisto Rocío Jurado sabía bien quién era Fidel digan lo que digan Fidel cumplió lo que me dijo hace unos años cuidado eh chavales cuidado cumplió lo que me dijo hace unos años Fidel Albiac argumentó problemas psicológicos para ganarme en los tribunales me escucharon y gané y como dice Antonio Rossi hoy solo hay un ganador él cuidado lo que está aquí afirmando eh que argumentó problemas psicológicos para ganarme tal 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 cuidado ya está cuidado eh no había muy buen rollo entre María Patiño y Fidel Albiac bueno de hecho acordaos cuando entra en directo Fidel Albiac en uno de los debates que hicieron que entró por videollamada por Skype que la llamó Pestiño se le escapó porque será algo que hablarán en casa la Pestiño y se le escapó le dijo buenas noches Pestiño y luego tuvo que rectificar ¿Por qué nadie se pregunta si la jurado ya tenía información desde el principio de Fidel? ¿Quién se la dio? ¿Cómo se enteró? Cuidado, ¿eh? Habría que recordar también cómo Fidel calificaba a los hermanos de su mujer no se trata de tú más se trata de recordar del todo para no incidir en lo que bueno esto es una cosa que recordemos que en Sálvame se dijo de que Fidel Albiac decía que eran bueno, lo llamaba como los indígenas como los extranjeros de forma repugnante como diciendo, mira aquí los los monicacos estos que han venido aquí estoy hablando ahora un léxico bastante agresivo para que entendáis un poco la situación esto es lo que se decía supuestamente en Sálvame, pero que corrobora María Patiño, porque está diciendo cómo calificaba a los hermanos de su mujer es decir, a José Fernando y a Gloria Camila humillándolos y tratándolos súper mal y luego tenemos aquí otro el último Fidel Albiac urdió todas las demandas de Rocío Carrasco a Antonio David Flores básicamente que Fidel Albiac fue el que le preparó y le metía en la cabeza denuncia tira por aquí, tira por allá que yo te ayudo vamos a tirar por aquí vamos a sacarle todo lo que podamos vamos a luchar y ha perdido todo en fin chicos es que me parece maravilloso esto yo cuando veo a Mimi que busca estas cositas me parece maravilloso esto es una maravilla esto es increíble porque esto es hace meses es que esto no hace 20 años que dice bueno en 20 años cambiamos las personas no es que esto hace 8 meses un año no más y vemos lo hipócrita que es María Patiño y al final todo esto queda aquí y si vas cambiando de chaqueta pues el título de periodista está muy bien porque te lo da la Complutense esa de Madrid o de Málaga o de Galicia o de Barcelona pero tu credibilidad hija mía está pues en el suelo en fin chicos os dejo por aquí algunos vídeos botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo familia os quiero y gracias por estar ahí siempre sois los mejores